Muy buenas tardes, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un gusto y un placer volvernos a encontrar ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo incidir en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero a mí me alienta la idea y el entusiasmo de que sean buenas personas, de que sean buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal, aún más sabiendo que la sociedad en este momento y la sociedad en general, cuando hablo de la sociedad, no solo me refiero, qué sé yo, a otras provincias, sino a la nuestra, realmente está sufriendo una crisis existencial, diría yo, cada vez hay un mayor problema y justamente necesitamos que existan personas que realmente estén en la capacidad de poder ser empáticas, de poder ser realmente conciliadoras, sobre todo que tengan presente ante todo el amor que es de fundamental importancia, ¿no? Entonces la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica, me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Bien, señorita y señores, abrigo Paul, abrigo Paul. Buenas tardes, ingeniero, presento. Buenas tardes, que gusto saludarlo, bienvenido. Benitez John, Benitez John. Buenas tardes, ingeniero, presento. Buenas tardes, que gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela, Cárdenas Daniela, Cárdenas Daniela, Chimbo María Buenas tardes Ingeniero Buenas tardes María, buenas tardes Qué gusto saludarla, bienvenida Correa Jimmy Buenas tardes Ingeniero, presento Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenida Cuenca Brian Cuenca Brian Cuenca Brian Estrada Dayana Estrada Dayana Estrada Dayana González César González Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Gualán Cheni Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Juela Kelvin Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Jumbo Juan Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Morocho Sali Buenas tardes ¿Cómo estás, señora Sally? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. León Mayra, León Mayra. Buenas tardes, ingeniero, presente. Mayrita, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Patricio, Ochoa Patricio. Presente ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaisela Carlos. Presente ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Carlos? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Kishpe Mirka. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Ramón Karim. Ramón Carina Ramón Carina Ingeniero, ella está un poquito con el internet mal por lo que estaba conectada conmigo Rosales Mónica Rosales Mónica Buenas tardes, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Felicitaciones, fue la primerita que llegó a la U Sánchez Valeria Buenas tardes, Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Tenisela Oscar Buenas tardes, Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Ulloa Evelyn Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Valencia Evelyn Valencia Evelyn Buenas tardes, Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Vera Richard Buenas tardes, Ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Finalmente, Zúñiga Cintia Zúñiga Cintia Zúñiga Cintia Buenas tardes, Ingeniero, presente Buenas tardes, que un saludo a la bienvenida. A ver, tal vez de nuevo repito, Cárdenas Daniela, Cárdenas Daniela, sí, Cárdenas Danielita, buenas tardes, que un saludo a la bienvenida. Cuenca Brian, Cuenca Brian, y finalmente Estrada Dayana, Estrada Dayana. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, que un saludo a la bienvenida. Bien, entonces, una vez más, pues, les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica de la tarde de hoy, que a pedido de la señorita presidenta del curso, me ha solicitado de que esta clase la demos de carácter virtual. Realmente espero que no sea un pretexto para no asistir. Yo prácticamente considero de que ya ustedes prácticamente ya están en octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Yo siempre digo que a medida que uno va subiendo en el escalón de la formación académica, también van creciendo primero la autoestima, ¿no? Imagínense lo que es ya estar en un octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal, pero al mismo tiempo que va creciendo realmente ese prestigio, ese gusto de estar en un nuevo ciclo académico, también van creciendo las responsabilidades académicas. Miren que ustedes prácticamente ya están en octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal y realmente ustedes deben ser los más interesados que los docentes les demos clase de carácter presencial, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente, para mí es un doble trabajo porque tengo que subir a la universidad, tengo que registrarme, nuevamente regresar a la casa. En la tarde nuevamente tengo que subir y regresar y ustedes saben con lo complicado que está ahorita la cuestión del combustible, sin embargo yo no tengo ningún inconveniente. Pero justamente los perjudicados son ustedes, ¿no? Yo generalmente siempre digo de que en la vida profesional generalmente ya las cosas son diferentes, ¿no? Una en la clase posiblemente tal vez lo puede engañar al profesor, pero realmente no se engaña realmente al profesor si no se está engañando uno mismo, ¿no? Porque en la vida profesional a uno le toca tomar decisiones y decisiones profesionales, ¿verdad? Y esas decisiones profesionales justamente se las toma en función de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la formación profesional. Por eso realmente a ustedes ya les quedan los ciclos de manera regresiva, ¿verdad? Es decir, ustedes prácticamente ya están terminando su formación académica. Por lo tanto deberían ser los más interesados, los más interesados de tratar de aprender lo que más puedan para poder realmente desempeñarse en la vida profesional. Miren, la vida tiene una cantidad de contrasentidos, ¿no? Mientras los estudiantes de primer ciclo recién ingresan a la carrera de ingeniería forestal, recién realmente ellos comienzan a tener sus primeras experiencias en el campo forestal, en el campo tanto teórico y práctico, anhelan, añoran ya estar en el último ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Yo tengo algunos tesistas que están en este momento en el noveno y décimo ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Y he conversado con ellos justamente el día de ayer, nos conversaba con un tesista que estábamos revisando su proyecto de investigación de tesis. Y me decía, ingeniero, mire, ya en décimo ciclo de la carrera de ingeniería forestal y prácticamente en un mesecito nos vamos de la universidad. ¿Qué implicaciones tiene eso, verdad? Primero, cuando uno se va de la universidad, deja de formar parte ya de la familia universitaria. Incluso los mismos docentes lo comienzan a ver ya no como un estudiante, sino lo comenzamos a ver ya como un futuro profesional. Pero eso también tiene una connotación muy importante, muy grande, de que realmente va a tener que poner en juego todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de las asignaturas para poderlos poner en práctica en la vida profesional. Y eso también me decía ayer un estudiante, dice, ingeniero, nosotros no queremos irnos, ingeniero, quisiéramos realmente que siga, que no nos vayamos ahora ya en agosto, a principios de septiembre, porque prácticamente nos va a tocar poner en juego todas las actividades que nosotros fuimos desarrollando a lo largo de la formación profesional. Hoy más que nunca, el país necesita profesionales probos, que estén bien capacitados, que estén bien preparados, porque nos toca competir ya no solo aquí en el aula, verdad, nos toca competir realmente fuera y nos toca competir a veces entre nosotros mismos, nos toca competir a veces con profesionales de otras carreras de la Universidad Nacional de Loja, con ingenieros forestales de otras carreras del país, de otras universidades del país. Y ahí es cuando uno comienza realmente a lamentarse y dice, bueno, ¿por qué realmente no aproveché el tiempo? Así que realmente espero que no sea este un pretexto para realmente no estudiar, no preparar. Les digo sinceramente, no me engañen, se engañan ustedes mismos, porque definitivamente, miren, ya en el próximo ciclo, yo para mí prácticamente ya está en octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Y si Dios lo permite, en octavo ciclo, si todavía realmente me dan la asignatura de proyectos, ustedes tienen la responsabilidad ineludible de construir su proyecto de investigación de tesis. Y ahora hay que construirlo sí o sí. No es como antes que generalmente uno egresaba y decía, bueno, después hago la tesis. Ahora no. Ahora, de acuerdo a la ley de educación superior, los estudiantes tienen que salir con su proyecto de investigación de tesis en octavo ciclo aprobado. De mañana más tenía clases con estudiantes de octavo ciclo y les daba ya la respuesta. Es la metodología, ¿verdad? La metodología. En este momento deben estar con la cabeza cuadrada, ¿verdad? Pensando en hacer la metodología, que es la parte más labrada. Y ellos ahorita se dan cuenta, dice, ingeniero, chuta, imagínense no haber aprovechado todo el tiempo, todo el espacio que tuvimos. Así que les hago un llamado, les hago realmente una convocatoria a que nos compenetremos, a que nos integremos en el estudio, que es de fundamental importancia. Lo que ustedes hagan o dejen de hacer ya en la vida profesional va realmente a redundar en vía directa al prestigio de ustedes, pero sobre todo al prestigio también y al éxito de la universidad. Yo siempre digo que si los estudiantes son exitosos, tienen éxito, tiene éxito también la universidad. La universidad lamentablemente no otorga títulos en valores, solo otorga títulos académicos. Y de ahí la importancia, entonces, a mí siempre me gusta encontrarme en la vida con profesionales que tienen esa dualidad perfecta, ese dualismo perfecto, de ser excelentes profesionales, excelentes ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo realmente ser extraordinarias personas, personas realmente que estén en la capacidad de poder entender a los demás, personas que sean resilientes, personas que sean empáticas con los demás. Y sobre todo, como dice esa máxima, hoy en día requerimos personas no con tantos conocimientos en la cabeza. Necesitamos personas que tengan un buen corazón, que realmente esté ávido de poder dar amor a los demás, un oído solicito para poder escuchar a los demás, pero sobre todo una mano generosa para poder ayudar a los demás. Y aquí están ustedes ya acercándose, verán, a la mente. Ya prácticamente para mí, ustedes ya están en octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Y por lo tanto, les hago la invitación, les hago la convocatoria a que aprovechen al máximo el tiempo. Aprovechen, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. No lo dejen pasar al tiempo. El tiempo básicamente es como dicen que el agua que pasa bajo un puente de un río. Si realmente el agua que pasó no regresa nunca más, verán. Así que los invito a que aprovechen al máximo, que se entreguen en todo lo que sea posible. De tal manera que cuando ya tengan que salir a la vida profesional, se encuentren totalmente preparados para enfrentar el desempeño como ingenieros e ingenieras forestales. Así que les hago ese llamado realmente para que realmente podamos trabajar. Pero lógicamente, sin olvidar lo que yo siempre les digo, con el perfil más bajo, con el perfil más sencillo, siendo humildes, siendo personas realmente tanto ser humildes en época de grandeza como en época de progresa, que es de fundamental importancia. Y lógicamente, de la mano de nuestra familia, que definitivamente se constituye la verdadera razón de ser de todos y cada uno de nosotros. Yo les comentaba a ustedes el día jueves en la clase presencial que tuvimos el día jueves anterior, que el día lunes se graduaba un tesista mío ahí del proyecto Sinchona. Él se graduó ya de ingeniero agrónomo, y como yo siempre digo, todo es circunstancial, ¿no? Llega, sucede y pasa. El día lunes se graduaba a las ocho de la mañana. A las diez y media de la mañana estuvo en el laboratorio para decirle a mi ingeniero, ya soy colega suyo, soy ING, y me siento inmensamente feliz. Y yo le decía en la semana anterior, previo al grado, lo preparé para poder realmente presentarse a la exposición pública, le decía siempre esas dos motivaciones que existen, ¿no? Es decir, la motivación realmente que a través de una exposición, que no es cualquier exposición, porque a través de exposición usted va a obtener un título profesional, el título de ingeniero e ingeniera forestal, pero sobre todo la motivación personal, sentimental, que posiblemente sea la primera y la última que usted pone frente a lo que más ama, a lo que más quiere que es su familia. Oye, me dio tanto gusto de que me había enviado una fotito que se había tomado él con su mamacita, y yo le decía el día miércoles que nos preparamos por última vez en la semana anterior, le decía realmente, el momento que el señor presidente del tribunal le dé la palabra, usted mentalícese internamente y diga, va por la persona que usted más ama en su vida. Y yo el día que le dije eso, se le pusieron un poco los ojos húmedos a él, y el día lunes que fue me contó ese ingeniero, el momento que el presidente del tribunal me dijo que realmente quedaba en el uso de la palabra, le dije, va por mi papá. Lamentablemente me contaba que su papacito había muerto a inicio de la pandemia. Entonces prácticamente miren cómo es la vida. Entonces yo por eso los invito a que realmente aprovechemos de este tiempo, nos formemos de la mejor manera. Miren, estas posiciones que tienen ya prácticamente son las últimas, verán. Y tienen que permitirles ejercitar, prepararse de la mejor manera para poder llegar al aula de grados de la mejor manera. Si han faltado un kilómetro para llegar al aula de grados, ahora ya deben faltar menos, menos de un kilómetro ya. El aula de grados está cerquita, los espera ya. Pero espera realmente profesionales que sean probos, que tengan la capacidad de poder realmente aplicar sus conocimientos. Por eso realmente aprovechen el tiempo, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, porque del éxito de ustedes depende el éxito de la universidad. Yo siempre digo que aquí están los futuros talentos humanos que van a desempeñar grandes responsabilidades en el sector público, en el sector privado. Aquí están los futuros docentes de la carrera de ingeniería. Claro que no. ¿Por qué no? Entonces hay que soñar. No se olviden de esa frase que decía Jorge el Mágico González, que decía cumplí mi sueño mientras soñaba y mientras soñaba vivía. Así que, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Vamos a revisar la planificación académica. Miren, prácticamente ya estamos en las postrimerías de la unidad, ya con la unidad 2 que hemos terminado. El día de hoy les hice llegar las calificaciones. Estoy pendiente de que la señorita Presidenta me haga llegar el acta de socialización de las calificaciones. Por favor, carnita, no se olvide hacerme llegar para poder enviar el informe a la carrera, el informe a la asignatura. Y justamente ya prácticamente el ciclo está terminado. Entonces, el día de hoy, el día de hoy se va a realizar la exposición de los trabajos tanto del tema número 5 como de la investigación que realizó cada grupo. Pero me quedé un poco preocupado que algunos grupos no entendieron la tarea, no lembran. En la explicación del que les di el día de la semana que explicaba la tarea, y como también eleva, está claramente explicado de que el análisis era en función de los ocho principios ambientales. Es decir, los ocho principios que habíamos estudiado en la clase, ¿cuáles eran los artículos que sinérgicamente estaban más conectados a los ocho principios? Algunos me han hecho el análisis del cuerpo legal que definitivamente eso no tiene objeto, esa no fue la tarea. Entonces, yo me doy cuenta que algunos leen muy poquito, verán, muy poquito, le ponen muy poquitas ganas al estudio, y hay que realmente revertir aquello en tratar de desportarnos un poquito más. Entonces, van a disponer de un tiempo entre 10 a 15 minutos para hacer la exposición de sus trabajos de investigación, el grupo 1 y el grupo 2, el resumen del tema número 5, y luego el grupo 3, 4 y 5, las exposiciones. No se olviden que las exposiciones es sin leer textualmente. Recuerden los cinco niveles de expositor. El primer nivel, el lector. Aquella persona que solo lee, para mí definitivamente no tiene ningún valor académico, no tiene ningún mérito, porque eso lo puede hacer cualquiera. Decíamos que al segundo nivel estamos apuntando. El nivel locutor, conductor, aquella persona que ya está en la capacidad de poder exponer sin necesidad de tener que leer. Es decir, esa persona que ya habla utilizando las láminas de PowerPoint. El tercer nivel, en cambio, es el orador per se, aquel que está en la capacidad de poder improvisar. Y el cuarto y quinto dice que eran los grandes filósofos. El cuarto es generalmente el verbo conductor, el verbo mental. Es decir, aquel que está en la capacidad de hacer un constructo mental, de exponer de cualquier tema, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Pero el último nivel es el verbo motor. Es decir, aquel que está en la capacidad de poder exponer en cualquier espacio, en cualquier lugar, de cualquier tema, pero sobre todo el tocar las fibras más sensibles de los seres humanos. Decíamos que no esperemos a mucho, que lleguemos al segundo nivel, locutor-conductor, en la perspectiva de realmente irnos preparando para lo que va a constituir su trabajo de investigación de test. Entonces, quisiera, por favor, rogarle a Karinita que me informe dos cosas. Primero, que me informe cómo está el resultado del ranking de la última exposición para continuar calificando el ranking. Y la otra, quisiera que me informe los temas de las políticas, los temas de las políticas de cada grupo, porque luego de las exposiciones van a disponer del tiempo necesario para ir construyendo la ponencia. Recuerden que la ponencia generalmente va a ser el último trabajo de la asignatura y que ya estamos cerquita, ¿no? Entonces, esa ponencia va a constituir el tercer examen de la asignatura y por lo tanto hay que prepararlo de la mejor manera. Además, todos, a excepción de los compañeros que están participando en la organización del panel foro, todos pueden ser panelistas y todos realmente va a ser el panel foro y ese panel foro va a ser de carácter presencial. Ahí sí no va a haber pretexto para hacerlo de carácter ritual, va a ser presencial y todos, absolutamente todos están en la capacidad de ser panelistas, a excepción de los compañeros que realmente están en la organización del panel foro, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos de la mejor manera, tenemos que hacer esa ponencia de la mejor forma porque lo vamos a hacer como en la vida real. Incluso la indumentaria, la vestimenta va a ser diferente, vamos a ponernos elegantes para darle todo el matiz, darle toda la ceremoniedad que realmente requiere un evento académico de esta naturaleza. Yo siempre les digo que nosotros somos académicos y por lo tanto vamos a preparar un evento académico de primer orden. Nosotros somos universitarios, nosotros somos académicos, por lo tanto, ese evento tiene que ser de primer orden, tanto en la parte organizativa como también en la parte de la ponencia. Cuando uno lo invitan a un panel foro, hay dos momentos importantes. El primer momento es la ponencia, es decir, la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal para poder ser objeto de análisis en este evento académico llamado panel foro. y el segundo momento en cambio es el momento organizativo, entonces nos vamos a organizar de la mejor manera en el aula para que el evento sea de primer orden, sea de primer orden. Entonces, entonces nos vamos a organizar de tal manera entonces que el evento sea de primer orden y fíjense, estamos prácticamente ya con esta a tres semanas que se ve el panel foro, el tiempo vuela, ¿verdad? Entonces, hay que prepararlo de la mejor manera, hay que prepararlo de la mejor manera, ustedes no pueden quedarse atrás, fíjense que en los ciclos anteriores lo hemos hecho de manera virtual y el último ciclo están ahorita en octavo, dejaron la vara muy alta, entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque ese evento sea de primer orden, es decir, de carácter netamente académico. Además, también deben ir terminando de preparar el catálogo que está realmente previsto con todo lo que hemos abordado a lo largo de la asignatura con los diferentes términos que está en el glosario, ese catálogo también hay que irlo preparando ya, hay que ir pensando y irlo ordenando, pasando a limpio porque forma parte de los últimos trabajos ya que quedan en la asignatura, es decir, prácticamente ya estamos terminando la asignatura, la unidad número tres está más orientada a trabajar entonces en la construcción de la política ambiental porque justamente en esa construcción de la política ambiental se va a poner en juego en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la asignatura, ahí vamos a condensar todos los conocimientos que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, entonces hay que prepararnos de la mejor manera, no sé, me parece que creo Carinita se le fue la señal, no sé, voy a preguntar mejor por grupos, cuáles son los temas de la política, Carinita me dijo que me envió el documento porque ella no tenía internet, me dijo que yo le diga cuáles son los temas, perfecto, entonces no sé si le mandó también los resultados del ranking, Jimmy, no, solo me envió los temas para el panel del foro. Por favor, Jimmy, si podría decirle que le envíe también los resultados del ranking para poder calificar, entonces para que me ayude. Ingeniero, ya le escribo en la internet. Entonces, por favor, Jimmy, hágame conocer los temas de las políticas de cada uno de los grupos para irlas analizando previo a la exposición, una vez que terminamos aquello, entonces empezamos inmediatamente con las exposiciones del trabajo de investigación realizado y del tema número 5. Tenga la bondad de este tema, Jimmy. A ver. Ingeniero, el grupo número 1 tiene el tema impulsar medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en el bosque seco del Cantón Zapotillo, provincia de Loja. Ya, perfecto, está bastante bien. Impulsar, puede ser también, no necesariamente con verbo en infinitivo, puede ser también con verbo que denote más acción. Me parece bien, está bastante bien. Ya, muy bien. Segundo grupo. El segundo grupo tiene fomento de la restauración con especies nativas en la quinta experimental, punzara. Me parece excelente, muy bien. El tema 2, me parece el grupo 2, el fomento, el fomento, ¿no? Es decir, tratar de incorporar, en este caso, especies nativas, en la, en la, en este caso, en la parte de la quinta experimental, punzara. Muy bien el tema 2, me gusta bastante bien. Vamos con el tema 3, mi estimado Jimmy. El 3 es fortalecimiento para la conservación del recurso hídrico en la microcuenca del Carmen. Perfecto, ese tema ya la vez pasada lo habíamos analizado, está muy bien analizado, ahora solo va, falta el abordaje, cómo vamos a construir la política, las respectivas estrategias, los indicadores, las metas, y los artículos que van a apoyar para poder realmente llevar a práctica la política. Muy bien, tema 3. Tema 4, mi estimado Jimmy. El tema 4 es fortalecimiento a la preservación de los incendios forestales provocados por actividades antrópicas que producen la pérdida y destrucción de los hábitats naturales en la ciudad de Loja. A ver, repítame por vos Jimmy un poquito, otra vez su hábito, el fortalecimiento a la prevención de los incendios forestales provocados por la, por actividades antrópicas que producen pérdida y destrucción de hábitats naturales en la ciudad de Loja. Ya, ahí solo tal vez podríamos ponerle, podríamos ponerle en la primera parte, hacerle un poquito más corta la frase. A ver, la primera, son las dos primeras, las dos primeras palabras, dígame Jimmy, fortalecimiento a la prevención, dice. Fortalecimiento, fortalecimiento para la prevención, ¿sí? Fortalecimiento para la prevención, yo diría, de incendios forestales producidos por actividades antrópicas en la ciudad de Loja. Punto, más cortito. Fortalecimiento de acciones, o fortalecimiento de acciones de prevención de incendios forestales, de incendios forestales producidos por actividades antrópicas en la ciudad de Loja. Para mí, por ahí, realmente, porque la redacción también de la política no debe ser muy explícita, muy larga. Tiene que ser una cuestión concreta. Con esas observaciones, por favor, entonces, le hagan llegar a Jimmy con las observaciones para que luego Jimmy me haga llegar a mí. Y del grupo número cinco, grupo número cinco. Grupo número cinco es conservación y manejo de la biodiversidad en el Cantón, El Pangui, provincia de Zamora, Chinchipo. excelente, excelente, muy bien. Miren, conservación. Entonces, las acciones tienen que estar encaminadas a eso. La política tiene que tener estrategias claves, metas, indicadores que apunten a eso. Y por eso vamos a trabajar solo en tres estrategias y una meta y un indicador para cada estrategia. Y solo vamos a hacer el análisis de tres artículos de todos los que existan, de tres artículos en donde vamos a dar. Primero, vamos a hacer un análisis crítico de cuál es la situación actual del artículo y cuál es realmente nuestra propuesta desde el punto de vista de estudiantes de la asignatura de política y legislación ambiental. Muy bien, Jimmy, entonces con esa observación que le hice al grupo número cuatro, por favor, me puede hacer llegar a mí en un documentito los temas de las políticas, Jimmy. ¿Estamos? Ingeniero, en lo que me envió. Ahora no sé si tal vez ya le envió Karina las calificaciones del ranking para poder calificarlo tal vez. No, Ingeniero, no se le envió los mensajes, no tiene internet. Ingeniero, me lo envió a mí. A ver, Valeria, si me lo pudiera hacer Valeria a mandar a mí un mensajito para yo tenerlo. Ya, Ingeniero. Muchas gracias. Bien, entonces, una vez más, pues mi especial agradecimiento de la colaboración de los estudiantes, la manera de ser empático, de darnos la mano. Jimmy me preguntaba antes ya a las dos y media Ingeniero dice ¿y qué? ¿Tengo que tener las presentaciones en la cultura? No, es virtual. Entonces, miren, realmente motiva realmente que hay estudiantes que verdaderamente sí quieren estudiar, que sí quieren trabajar, que sí quieren esforzarse y les hago realmente el llamado a todos, ¿verdad? Todos van a ser ingenieros e ingenieras forestales y justamente es el momento ahora que están como estudiantes universitarios que aprovechen, chicos, aprovechen realmente de este espacio que les brinda a la universidad para hacerse los conocimientos que después les pueda permitir desempeñarse en la vida profesional. Ya digo, el profesor no me engaña, pero el profesor realmente hace bastante por tratar de enseñarles y créanme que yo me preparo de la mejor manera tanto en la parte académica como en la parte realmente de motivación para incentivarlos, motivarlos a mis estudiantes. Así que realmente pongámosle las mejores ganas, el mejor esfuerzo para poder desarrollar las actividades académicas. Realmente espero que sea la última oportunidad que tengamos una clase de carácter virtual, las demás, por favor, por nada del mundo la hacemos de carácter virtual, la hacemos de carácter presencial para que todos tengan la posibilidad de poder participar, de poder hablar, porque realmente ustedes ya están en las postumerías de ser ingenieros e ingenieras forestales, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las exposiciones del día de hoy. Como siempre digo, nosotros aquí somos una familia forestal y justamente a la familia se la quiere, se la considera y se la respeta. Entonces con esa norma de elemental respeto y consideración, por favor, no porque estemos a través de una clase virtual, significa que vamos a estar con un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur. Yo le dije a la señora presidenta que con esa condición aceptaba, es decir, que todos estemos en la clase. Recuerden lo que dijo Henry Ford, calidad significa ser lo correcto cuando nadie le está mirando. Es decir, que tiene que ser por convicción, no por obligación. Les digo sinceramente, a mí no me engañan, se engañan ustedes mismos. Así que tratemos de hacerlo con la más absoluta seriedad y responsabilidad las exposiciones que a continuación entonces van a presentar los compañeros. Me voy a permitir entonces dejar en el uso de la palabra a las compañeras y compañeros del grupo número uno, por favor, les pido que pongan en pantalla su exposición para determinar el orden. Le agradezco a Valeria, ya me está haciendo llegar la lista del ranking, el ranking para ver entonces cómo estamos en el ranking. Entonces, informo, el grupo número uno tiene una calificación de 1,73 puntos, el grupo número dos tiene 1,73, el grupo tres también tiene 1,73, el grupo número cuatro tiene 1,74 y el grupo número cinco tiene 1,73. Es decir, están empatados los cuatro grupos a excepción del grupo número cuatro que está liderando la tabla de posiciones con 1,74. Recuerden ustedes que decíamos al inicio del encuadre de que justamente el espíritu del ranking es que los estudiantes vayan creciendo académicamente en sus exposiciones. Es lo que me mueve. Y prácticamente ya quedan muy poquitas exposiciones, solo queda esta y la siguiente que va a ser la del panel four. Entonces, tratemos de hacer de la mejor manera las exposiciones para poder llegar a la meta que nos habíamos propuesto que era como si fuera saltar dos metros, no saltar dos metros, ¿no? Bien, entonces, les ruego por favor a las compañeras y compañeros del grupo número uno que por favor tengan la bondad, tengan la bondad entonces de poner su presentación en la pantalla y hasta habilitada la opción de compartir pantalla y le voy a pedir a Valeria a sí mismo que me hiciera la fineza de anotar la calificación que voy a dar en el ranking para que luego le entregue a la presidenta para que vaya haciendo la curva del comportamiento del ranking. Valeria, por favor, ¿me podría ayudar con aquello? Perdón, ingeniero. Decía que si me podría ayudar, por favor, yo le voy a dar los resultados del ranking a usted para que luego le haga llegar a la señorita presidenta y de esa manera ella vaya trazando la curva del ranking, ¿sí? Ah, ya ingeniero. Perfecto. Y Jimmy, por favor, cuando ya tenga la lista de las políticas me las hace llegar para tenerlas en el archivo, ¿no? Bien, entonces, por favor, grupo número uno, grupo número uno, por favor, pongamos la presentación en la pantalla para no demorar mucho tiempo. Terminamos las exposiciones y nos vamos para que tengan el tiempo necesario para poder construir sus ponencias. Grupo número uno. Bien, entonces, entonces, tomando en cuenta que aquí somos una familia y a la familia siempre decimos que se la respeta, se la considera y se la quiere, vamos a escuchar entonces la presentación de nuestras compañeras y compañeros del grupo número uno. Por favor, los compañeros, a excepción de los compañeros que no pueden prender su cámara por obvias circunstancias tecnológicas, los demás, todos tienen que hacer exposición con su cámara encendida y sin leer textualmente, utilizando la lámina para hacer la exposición. Voy a dejar en el uso de la palabra, entonces, de manera descendente, si empezamos desde el señor Abrigo y terminamos con el señor Correa. En ese orden, voy a permitirme dejar en el uso de la palabra al señor Alejandro Abrigo para que haga la presentación de su trabajo realizado en el grupo. Tenga la bondad, mi estimado Alejandro, y sabe controlarme el tiempo. ¿Quién me controla? ¿Quién sabe controlar el tiempo? Cuando expone... ¿Quién me ayuda con el control del tiempo? Yo sé controlar, Inge, pero ahorita me tengo que poner. Cuando expone Jimmy, ¿Quién sabe controlar? A ver, alguien que me ayude con el control del tiempo cuando expone Jimmy. ¿Quién me ayuda en género? Ya, me va a ayudar entonces, Mayri. Ya, Mayri, entonces, ¿cuántos minutos necesita el grupo número uno? ¿Cuántos minutos creen que se quieren? Ingeniero era yo, Evelyn. Evelyn, como no decía nada, Evelyn, entonces, Evelyn, 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 entonces, ¿cuántos minutos necesita el grupo número uno y el grupo número dos? Era de diez a quince minutos. entonces, pero por favor, si necesitan diez, cuando falten, cuando falten tres, le decimos Evelyn que ya están por llegar a los diez minutos, ¿no? En el caso del grupo tres y cuatro, ahí se van a requerir, creo, quince minutos, ¿no? Entonces, bien, de acuerdo a esa orden establecido, corre tiempo, mi estimada Evelyn. Tenga la bondad, mi estimado Paul, tenga la bondad. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, con todos los presentes. Vamos a exponer nuestro tema que se trata sobre la afirmación ecuatoriana relativa a la biodiversidad. Siguiente, por favor. Entramos con una frase introductoria que dice la naturaleza, no hace nada incompleto ni nada en vano. Aristóteles. Ahora sí, vamos con el tema que nos corresponde. Primero vamos a hablar un poco sobre el COA, que es el Código Orgánico Ambiental. Este es el código que actualmente está regido en el Ecuador en el tema ambiental, el que más importa, el que tiene mayor rigidez. Pero, ¿cuándo fue aprobado? Este código fue aprobado el 17 de abril del 2017 y al siguiente año del mismo mes se entró en vigencia. Pero también dice que falta elaborar un reglamento hasta dicha fecha. El organismo que está encargado para regular y para quien está encargado de regular y ver este código es el MATE, que actualmente es el Ministerio de Ambiente, Transición y Transición Ecológica. Síganme, por favor. Síganme. Y vamos a ver también cuál es el objetivo que tiene este código orgánico. Especialmente este código tiene el objetivo de garantizar los derechos de las personas, es decir, el buen vivir. También decir que nos garantiza vivir en un ambiente sano y justo este código es para todas las personas, no importa género, cultura, es para todas. También este código regula los derechos, deberes y garantías ambientales que están constituidos dentro de la Constitución. Siguiente, que sería el siguiente compañero. Muy bien, muy bien, Paul, muy bien. Vamos con el siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, cabe mencionar que dicho código se encargan de coordinar toda acción relacionada con el medio ambiente, su control, su manejo y todo aprovechamiento o actividad con este mediante las disposiciones establecidas en el código orgánico del ambiente. Dentro, por mencionar las disposiciones de dicho código, tenemos primeramente el regular los derechos, garantías, principios relacionados con un ambiente sano a la naturaleza, establecer los principios y lineamientos ambientales que se dediquen a orientar las políticas públicas del Estado, establecer instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para la aplicación de todo proyecto de aprovechamiento o relacionado con el manejo del ambiente y establecer mecanismos para la conservación o su sostenible y su restauración de ecosistemas. Como quinto, tendríamos regular las actividades que pueden generar algún tipo de impacto o daño ambiental a través de su aplicación. Esto a través del establecimiento de un código compuesto por normas y el respeto a la naturaleza. Como sexto punto, el promover el bienestar y la protección animal. así como el manejo y gestión del arbolado urbano. Como séptimo punto, prevenir, evitar y controlar los impactos ambientales. Octavo punto, garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la conservación de la restauración y reparación integral de la naturaleza. y como punto nueve, fomentar la generación de información ambiental. Como punto décimo, el establecer las medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos del cambio climático. Y como punto once, determinar las atribuciones de la autoridad ambiental nacional como entidad y actuar de la política ambiental. A continuación, mi compañera. Pues bien, seguimos, por favor. Seguimos. seguimos. A ver, miren, Alí ya no está en el aula, ¿sí ven? Pero pinge, se le ha ido a la internet. A ver, entonces, ¿a quién sigue a continuación? Yo. Ya. El siguiente tema es qué temas abarca el COA. El tema, por lo general, abarca el COA son temas relacionados a la gestión ambiental. Entre estos tenemos lo que es el cambio climático, las áreas protegidas, el patrimonio forestal, la calidad ambiental, incentivos ambientales, la zona marina costera y accesorios a recursos genéticos y entre otros. Siguiente. ¿Qué regula el COA? El COA regula lo que es en el campo administrativo ambiental. El objetivo es garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza. Tiene el alcance de lo que es de derogar o codificar las leyes en materia ambiental, como es la ley de gestión ambiental en 1999 y la ley de prevención de la contaminación ambiental. la codificación de la ley para proteger la biodiversidad. Siguiente. Tenemos lo que es el ámbito general. En este se menciona que las decisiones públicas y privadas deben reconocer principios ambientales, como es el marco establecido por el COA, que es la responsabilidad integral, mejorar la tecnología disponible, el desarrollo sostenible, también lo que dice el que contamina paga, indubio por natura, acceso a la información y participación, precaución, prevención y su y de edad. Siguiente. Seguimos. El régimen institucional, tenemos que la gestión ambiental regulada por el implementa lo que es la educación e investigación ambiental, la participación ciudadana, el sistema único de información ambiental, fondos para la gestión ambiental también, el SNAP, el régimen forestal nacional y el sistema único de maneras. Tres minutos para los diez. Tres minutos para los diez. Muy bien. Siguiente. Seguimos, por favor. El patrimonio natural, este tiene la promoción y garantía del bienestar animal, fauna y arbolado urbano, establece obligaciones, responsabilidades y actos prohibidos en lo que es en los animales. El GAT municipal y metropolitano es el encargado de sancionar las infracciones. Siguiente. Seguimos. Bueno, lo que tenemos dentro de la calidad ambiental, este es la suma continua como mecanismo de prevención, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental que los GAT mencionan que deberán incluir dentro de su planificación. Siguiente. los incentivos ambientales son este podrán esto se se realizará de carácter económico tributario honorífico de acuerdo con el cargo que estará de acuerdo con la autoridad ambiental nacional. Siguiente. Dentro de lo que es de la reparación de daño se tiene que identificar al operador que las causa y asimismo debe tiene la obligación de comunicar a la autoridad ambiental dentro de un plazo de 24 horas. Siguiente. Los régimes sancionador tienen que en tres niveles calificar dentro de esto son leyes leves, graves y muy graves que podrán abarcar multas económicas, destrucción de bienes, suspensión, entre otras cosas de acuerdo a lo señalado en los artículos del COO. Siguiente. La ley de minería es de acuerdo al último inciso del artículo 109 donde se está tipificado lo que se podría o no realizar y los daños que implican cada una de estas actividades. Siguiente. Como frase término tenemos el espíritu y es el espíritu y no la forma de la ley la que mantiene viva la justicia. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron mi estimada Evelyn? Nueve minutos veintitrés segundos. Muy bien. Los felicito. Muy bien la exposición. Bastante bien. Bastante bien. Miren cómo ha mejorado. Por ahí tal vez algunas láminas les falta un poquito mejorar la simetría que el texto está muy pequeño en relación a la figura o viceversa. Pero el resto me parece muy bien. Los felicito. Muy bien. Extraordinaria exposición. Uno coma setenta y seis mi estimada Valeria. Uno coma setenta y seis. ¿Sí me copió Valeria? Ingeniero. Perfecto. Vamos todos a escuchar a continuación a los compañeros y compañeras del grupo número dos. Así no, con esa norma elemental respeto y consideración que acá nos debemos y nos tememos. Aquí somos, recuerden, una familia. Y la mejor forma de poder testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño que nos tenemos es escuchándolos. Es escuchando. Hay mejor forma que poder escuchar a las personas cuando están hablando. Entonces, por favor, les ruego a los compañeros y compañeras del grupo número dos que tengan la voluntad de poner entonces la exposición. Ahora ya controla el tiempo entonces Jimmy. Jimmy, controlamos el tiempo. Entonces, así mismo cuando les falte tres minutos, Jimmy les dice, le queda tres minutos, ¿sí? Por favor, para que puedan estar atentos los compañeros, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces la exposición. Vamos a empezar desde el señor Juela Kelvin y terminamos con la señorita Estrada Dayan. Entonces, en ese orden, por favor, quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro compañero Kelvin para que en el espacio de diez minutos nos haga la presentación de su trabajo de investigación. Corre tiempo, mi estimado Jimmy. Tenga la bondad, Kelvin. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número dos. Siguiendo la introducción, tenemos la mejor evidencia que podemos dejarle a nuestros hijos que es un planeta en el que puedan vivir. Siguiendo, tenemos el TUSMA. El TUSMA significa el texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio de Ambiente. En este texto se encuentran todas las leyes relacionadas a la protección del ambiente y sus recursos. El TUSMA recopila las normas sobre el ambiente. El TUSMA también está organizado en nueve libros sobre los aspectos del ambiente. En el TUSMA, los libros que se refieren a la biodiversidad tenemos cinco. El primero sería el libro uno que se refiere a las áreas naturales protegidas que serían del SNAP. Siguiendo, también tenemos el libro número tres que está a la disposición de la ley forestal y también tenemos el libro cuatro que se hace la referencia a la biodiversidad. Cinco, también a la gestión de los recursos costeros. También el libro seis referente a la calidad ambiental. En el Código Orgánico Integral Penal con las siglas COIP, dentro de este código se encuentran en el capítulo cuarto los delitos contra el ambiente y la naturaleza o la Pachamama. También tenemos el COIP que establece infracciones referidas a la biodiversidad, al maltrato y a la muerte de mascotas o animales de compañía, recursos naturales y de gestión ambiental. Siguiente. Siguiente. Ya, también tenemos la biodiversidad en el sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Aquí van a estar si que se bajó el internet. A ver, otro compañero que pueda compartir, por favor. Otro compañero que tenga mejor señal, por favor. Ya, ya le compartí. Ya, muchas gracias. Ya, ya César. Entonces, César va a compartir. Y aquí decimos que la integración de la biodiversidad hace referencia a asegurar la incorporación de los objetivos nacionales en las políticas y en todos los procesos de planificación del Estado. El sistema nacional descentralizado de planificación participativa es el principal mecanismo para lograr lo antes mencionado conjunto con el sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. Esto para asegurar la coherencia de las políticas públicas sensoriales, intersectoriales y territoriales. Y a continuación con la exposición tenemos que el plan nacional de desarrollo es un, es el principal instrumento utilizado dentro del sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Este plan nacional cuenta con tres objetivos principales que es asegurar los derechos constitucionales, objetivos de régimen de desarrollo y disposiciones del régimen mismo, programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. Además, este plan tiene como propósito es de que la acción del Estado en sus diferentes niveles y manifestaciones llegue a diferentes territorios y se resuelva los requerimientos de cada persona siempre y cuando tomando en cuenta sus derechos y una manera descentralizada. Seguimos. es una condición fundamental para la planificación dentro del sistema democrático y nada debe hacerse sin expresión o sin el protagonismo del pueblo. Este sistema está encabezado por un Consejo Nacional de Planificación integrado por representantes del gobierno central y de los gobiernos descentralizados junto con la ciudadanía y una Secretaría Técnica que lo coordine. El principal objetivo es generar directrices que orienten la planificación nacional y aprobar el Plan Nacional de ESEO. Ahora vamos a hablar sobre la biodiversidad en el contexto del cambio de matriz productiva y de la erradicación de la pobreza. Aquí se utiliza la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza por sus siglas ENIAP la cual tiene un concepto de la pobreza como que es un fenómeno multidimensional es decir que afecta a diferentes sectores principalmente por la falta de oportunidades carencias económicamente discriminaciones violencias extrusiones y también por injusticias y privaciones de los derechos principalmente. Esta estrategia ENIAP se considera más bien como un instrumento integrador principalmente para como ya lo mencioné anteriormente erradicar la pobreza. Esta estrategia nacional plantea algunos retos desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental como son por ejemplo profundizar en el conocimiento ecológico que sustenta la demanda de una población lo que quiere decir que principalmente está enfocado al conocimiento de los saberes de acceso y manejo. También otro reto es utilizar los recursos de forma sostenible como ya sabemos para garantizar a las futuras generaciones este recurso. Otro reto es fortalecer la agricultura familiar campesina y las relaciones de la economía popular y solidaria. Esto es más bien para regular de algún modo la justicia económica. Y por último tenemos mejorar las interacciones entre las instituciones del Estado. Esto se da buscando una sincronía entre los sectores y los territorios y que van de la mano también de las organizaciones sociales y principalmente de la ciudadanía. Siguiente por favor. Como frase final tenemos la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, mi señor Jimmy? Siete minutos con cuarenta y nueve segundos. Bueno, bastante bien la exposición, bastante bien. Solo voy a decir, bueno, a ver otras láminitas, siete láminas para más expositores, siempre hay que ser unitas más, pero me ha sido bastante bien, ¿no? Bastante bien, han trabajado bastante bien también. Uno setenta y cinco, mi estimada Valeria, uno setenta y cinco. ¿Valeria? ¿Valeria? Ingeniero. Ya, Dios me le pague. Muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número tres. Ellos ya trabajaron en un trabajo de investigación analizando y evaluando en este caso cómo los ocho principios ambientales, cómo los ocho principios ambientales que generalmente están presentes y vigentes en los diferentes cuerpos legales, cómo se van articulando con el código orgánico del ambiente. Entonces, vamos a escuchar así mismo con esa norma elemental, respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá porque somos aquí una familia. Vamos a empezar entonces con el señor Jumbo Juan y terminamos con el señor Pucha Isela Carlos. En ese orden, por favor, quiero dejar en el uso la palabra al señor Jumbo Juan para que en el espacio en este caso de quince minutos puedan hacer la presentación de su trabajo de investigación. Torre tiempo mi señor Jimmy. Juan, por favor, tenga la bondad. Ya, los principios ambientales relacionados con el código orgánico ambiental. Siguiente, como frase introductoria tenemos construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y más conectada con el mundo natural. Siguiente. Ya, como introducción tenemos en la actualidad el código es la norma más importante en el país en la materia ambiental. Ya, este nos regula los temas necesarios a todo la materia ambiental. También tenemos para una gestión ambiental la de ODA. El ODA fue aprobado en el abril del dos mil diecisiete, pero este entró en vigencia después de un año y en abril del dos mil dieciocho. Este documento tiene un total de ocho principios y trescientos treinta y dos artículos. Ya, como los principios ambientales o primer principio tenemos el de responsabilidad integral. este es regular los derechos y garantías los principios relacionados con tener un ambiente sano y a la naturaleza también. También regula las actividades de impacto y daño ambiental que se puedan generar y también este promueve las normas para evitar el impacto en el ambiente. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya está. No aparece. No, se ve en la lámina otra. Ya está la siguiente. Ya, ya está. También tenemos en el artículo nueve este constituye los fundamentos conceptuales para la toma de decisiones en actividades públicas o privadas de las comunidades. Ya se debe tener un uso y un manejo sostenible del ambiente. Continuando con los principios ambientales tenemos que dentro de ellos tenemos el principio de responsabilidad integral. Este nos dice que se propone para la reparación integral de daños ambientales detallado en el artículo 293 en donde menciona que el operador de cierta actividad tiene o está en el derecho o obligación de garantizar la implementación inmediata oportuna de medidas que eviten o de cierta manera la expansión del daño producido por cierta actividad así como ocurren nuevos daños y podría este pondría en conocimiento a la autoridad ambiental competente. El siguiente principio nos menciona el uso de mejores técnicas de tecnología disponible es decir que detalla de la conservación a la biodiversidad principalmente y en el artículo 32 nos menciona que en la entidad rectora del sistema nacional de ciencias de tecnología innovación y saberes ancestrales se mantendrá un profundo respeto y promoverá y regulará las investigaciones científicas en su in situ y éxito que comprendan actividades de extracción colección recolección importación movilización y transportación de sus recursos en el principio este en el siguiente principio perdón se usa este de mejor la tecnología que mencionábamos anteriormente y en el artículo perdón el capítulo tres menciona la gestión integral de residuos y derechos peligrosos y especiales esto en el artículo 244 comprende que este contempla las instituciones de estado que del estado adoptarán las medidas y acciones preventivas necesarias fundamentadas en el uso de tecnologías limpias considerando el ciclo de vida del producto siempre y cuando mantengamos la gestión del residuo y desecho peligroso en cuanto comprenda actividades que tengan que ver con el ambiente y en el principio de recuperación nos mencionan el recurso genético y sus derivados la bioseguridad biocomercio y en este capítulo de la bioseguridad en el artículo 76 comprende que la conservación y el uso sostenible de la diversidad requerirán la aplicación de medidas de precaución y restricción para actividades que puedan causar impactos adversos en la vida silvestre y la salud humana tanto como para el medio natural la siguiente compañera bueno dentro del principio de precaución tenemos las disposiciones fundamentales donde se habla donde se habla sobre la potestad precautelar donde la autoridad ambiental va a tener la facultad de disponer del sitio de manera precautelar o sea de prevenir la suspensión de ciertas acciones que puedan causar degradación y deforestación del patrimonio forestal tan nacional del anterior perdón seguimos bueno también tenemos lo que es el principio de participación que está relacionado con el artículo 18 relacionado con el artículo 18 donde se habla sobre la participación ciudadana en la gestión ambiental donde esta va a tener la deliberación pública entre el estado y los diferentes niveles de gobierno y la sociedad donde se va a canalizar mecanismos tales como el consejo ciudadano sectorial el sistema descentralizado de gestión ambiental y se va a realizar consejos consultivos locales donde se va a hacer la formulación y la evolución de las políticas públicas siguiente también tenemos lo que es la interculturalidad donde se menciona que la participación perdón donde que esta va a estar en concordancia con las disposiciones del presidente de la región de la forestal en las áreas de propiedad de las comunes a ver démosle otro que tenga una mejor señal continuando el principio cuatro tenemos el principio de la participación en el capítulo seis del régimen forestal nacional como el artículo tenemos en el artículo 110 habla sobre la formación de los usos de las actividades que tendemos en cantidades de los recursos forestales también es la capacitación y investigación de todos en el ambiente siguiente por favor en el principio cinco tenemos que el principio del acceso de la información ambiental tenemos que en el artículo 19 habla sobre el sistema único de la información ambiental es un instrumento de carácter público ya que todo tenemos una obligación que contendrá la articulación de la información sobre el estado siguiente por favor en el artículo 218 tenemos que los importadores y fabricantes nacionales de sustentación química deben fomentar la disponibilidad de la población en general eso es ya que la información de dichas sustancias incluyen la seguridad en el manejo siguiente por favor en el principio seis tenemos que es de la gestión ambiental en el título en el título dos habla sobre los derechos y deberes del principio ambiental tenemos que en el artículo ocho es sobre la responsabilidad del estado esto nos puede decir que promueve la cooperación internacional entre países organizaciones internacionales organizaciones y gubernamentales en el principio seis tenemos que la gestión ambiental es el título dos de los derechos y deberes del principio ambiental en el artículo ocho tenemos la responsabilidad del estado promover la cooperación internacional entre países organizaciones internacionales y gubernamentales siguiente por favor siguiente compañero ya continuando con el principio de gestión ambiental en el título uno sistema nacional descentralizado de gestión ambiental en el artículo doce hace referencia al sistema nacional descentralizado de gestión ambiental el que debe permitir integrar y articular a los organismos y entidades del estado con competencia ambiental con la ciudadanía y además mediante normas e instrumentos de gestión además que constituirá el mecanismo de orientación entre los distintos ámbitos como son el de gestión ambiental y de manejo de recursos naturales siguiente por favor en el principio siete que es el principio de contaminador pagador en el libro séptimo de la reparación integral de daños ambientales y régimen sancionador en el título uno de la reparación integral de daños ambientales en el artículo doscientos noventa y cinco se menciona que la autoridad ambiental competente debe realizar un monitoreo y seguimiento de los planes de reparación integral y además de velar que el operador aplique las medidas de reparación de los daños ambientales además de que estos deben garantizar la no ocurrencia de nuevos daños y que en el caso de que se dé el incumplimiento de estos planes que el operador mismo debe realizar debe debe ser responsable por los daños ambientales y debe cubrir los costos de las medidas implementadas en cuanto al artículo en el título dos de la potestad sancionadora en el artículo trescientos siete en este en el caso de que el daño ambiental fuera causado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito el operador queda exonerado únicamente cuando se demuestre que él no tuvo participación en dichos daños y además se debe implementar medidas de contingencia mitigación y corrección siguiente por favor en el principio ocho que es el principio de reducción en la fuente en el capítulo dos de las facultades ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados en el artículo veintisiete que es referente a las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en materia ambiental se deben elaborar planes programas y proyectos para los sistemas de recolección transporte tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos además de generar normas normas y procedimientos para los residuos y desechos y para poder prevenirlos y aprovecharlos o eliminar siguiente tres minutos siguiente seguimos por favor como frase final tenemos que la naturaleza nunca crevan quebranta sus propias leyes siguiente gracias gracias valeria 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 1,77 muy bien felicitaciones vamos con el grupo número 4 así mismo con esa norma de elemental respeto y consideración que todos nos debemos y nos tenemos acá vamos a escuchar entonces a nuestros compañeros y compañeros del grupo número 4 tengan la bondad por favor así mismo de socializar en pantalla la presentación del trabajo de investigación que ellos realizaron tratando de buscar una sinergia una relación entre los ocho principios ambientales que se han dictado a lo largo de los diferentes de los diferentes realmente cuerpos internacionales vinculados con el TULSMA este texto unificado de legislación ambiental del ministerio del ambiente que aún todavía sigue vigente a partir del aparecimiento del COA algunos dicen que lo utiliza como parte como un reglamento también del COA y que de alguna manera regula y armoniza los artículos relacionados con la parte ambiental entonces vamos a escucharla primero a la señorita Kishpe Mirka y terminamos con el señor Tenisela Oscar en ese orden quiero dejar en el uso de la palabra a la señorita Kishpe Mirka para que inicie su presentación corre tiempo Mirka por favor tenga la bondad Mirka ya siguiente por favor como frase introductoria tenemos que podemos desafiar las leyes humanas pero no podemos resistir a las naturales de Julio ya de acuerdo a la descripción del cuerpo legal este el TULSMA es un texto reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana este también es una herramienta legal en la que se detalla normativa técnica que en materia ambiental tiene el Ecuador este se fue publicado en el registro en un registro oficial el 2 del el 31 de marzo del 2013 y permite ubicar con exactitud la normativa vigente legal de cada tema siguiente por favor en el libro 1 se encuentra lo que es de la autoridad ambiental libro 2 de la gestión ambiental en el libro 3 lo que es del régimen forestal libro 4 biodiversidad libro 5 de la gestión de recursos costeros libro 6 de la calidad ambiental libro 7 del régimen ambiental galápagos libro 8 de instituto para el ecodesarrollo regional amazónico y del libro 9 del sistema de derechos o tasas seguimos seguimos creo que ingeniero seguí a la compañera Karina pero la compañera Karina no tenía internet entonces el que le sigue después de Karina siguiendo tenemos el libro 1 de la autoridad ambiental en el artículo 1 se menciona que se debe ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad nacional rectora de la gestión ambiental este pertenece al principio de autonomía en el artículo 2 también se menciona que hacer el ecuador un país un país un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad con la finalidad de mejorar su calidad promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social reconociendo al agua suelo y aire como los recursos naturales estratégicos este artículo pertenece al principio ambiental este de autonomía siguiente en el artículo 3 también se menciona los objetivos estratégicos institucionales el primero es conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad en el segundo también se menciona prevenir la contaminación para recuperar la calidad ambiental el tercero menciona sobre mantener y mejorar la calidad del agua manejando sustentablemente las puertas hidrográficas como cuarto tenemos reducir el riesgo ambiental 5 integrar sectorial administrativa y territorialmente la gestión ambiental nacional y local este artículo pertenece al principio ambiental intubio pro natura siguiente también tenemos el artículo 258 258 que menciona que toda persona está obligada a denunciar inmediatamente al ministerio del ambiente o a la dependencia responsable el deterioro de los recursos naturales este artículo pertenece al principio de precaución dentro del artículo 260 también se menciona que los programas de manejo forestal deberán ser elaborados en concordancia con todos los planes de manejo integral este pertenece al principio de prevención en el artículo 261 menciona que el ministerio del ambiente vigilará todas las etapas de producción de tenencia aprovechamiento y comercialización de materias primas este artículo también se encuentra relacionado con el principio de prevención siguiente también tenemos en el artículo 2 que es se menciona que se debe preparar un sistema de incentivos y líneas de financiamiento para el manejo forestal sustentable y la reforestación este artículo pertenece al principio mental de participación en el artículo 16 también se menciona que son bosques y vegetaciones protectoras este aquellas formaciones vegetales sean necesidades naturales subcultivas a ver alguien que le ayude este pertenece al principio de precaución siguiente seguimos seguimos por favor alguien que le ayude parece que se le fue un poquito la señal ya le ayude ya le ayude ingeniero seguimos exacto siga continuando con la exposición dentro del libro 4 de la biodiversidad tenemos dentro del artículo 6 de que toda investigación científica relacionada a la flora y la fauna silvestre a realizarse en el patrimonio nacional de áreas naturales por personas naturales o jurídicas es decir que esté destinado solamente a la investigación y eso se lo hace con el fin de prevenir y también en el artículo 10 es de que el ministerio del ambiente tiene la facultad privativa de aprobar negar y autorizar la cantidad de especímenes a colectarse y en el lugar en el cual se debe depositar para perdón para ser duplicados ya que para que no exista tampoco el tráfico ilegal este es con fines de restauración y también de precaución en el artículo 14 es de que el ministerio del ambiente será la única autoridad que permitirá la colección de especímenes vivos de especies silvestres consideradas amenazadas o de extinción o que también consten en los apéndices de las cites este es el principio ambiental de la restauración siguiente ya el artículo 21 nos habla sobre la importación de especies tanto de flora como de fauna se hará conforme al principio de precaución impidiendo que se introduzcan especies invasoras que amenacen a los ecosistemas el principio ambiental correspondiente es el de precaución el artículo 27 habla de que la exportación con fines comerciales de espécimes tanto de flora como de fauna silvestres o sus productos derivados deben ser solicitadas al ministerio del ambiente y este mismo será quien dé paso positivo o negativo a la actividad aquí el principio ambiental es la precaución y el artículo 41 es de que quien trate de atravesar fronteras o salir de los puertos del territorio ecuatoriano con elementos de flora o fauna silvestre sin los correspondientes permisos será penalizado aquí es responsabilidad objetiva siguiente por favor dentro también tenemos una cláusula especial dentro del artículo 26 es que dice que todos los proyectos del SNAP del BVP y de la PFE serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional que sería el Ministerio del Ambiente y que se sujetarán al proceso de regulación respectivo aquí el principio ambiental es el de precaución siguiente dentro del libro seis tenemos que es de la calidad de los componentes bióticos y abióticos el artículo 192 que es de obligación es que dice que todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas comunitarias o mixtas nacionales o extranjeras están sometidas a las normas contenidas en este caso en el artículo que estamos estudiando aquí el principio ambiental correspondiente es el de prevención el artículo 202 habla de los componentes bióticos que engloban a la flora y la fauna y todos los organismos vivos aquí también es el de precaución y también el de calidad de suelos que dice que para realizar una adecuada caracterización de este componente en los estudios ambientales también como como ayudar a recuperarlo en caso de que se degradara siguiente también tenemos del ámbito de aplicación aquí nos dice que la autoridad ambiental competente ejecutará el seguimiento control sobre las todas las actividades de los sujetos de control el principio ambiental es el de prevención aquí en el artículo 248 tenemos que ser el objeto es de que aquí se tiene que verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas en los permisos que es que nos da el ministerio del ambiente este también es con con dentro del principio ambiental el de prevención y y tenemos en el artículo 250 las actividades con impacto ambiental acumulativo aquí la autoridad ambiental se pondrá en coordinación con las instituciones involucradas ante dicho estudio aquí también es la responsabilidad objetiva como principio ambiental siguiente ya tenemos también el plan de manejo ambiental aquí es para utilizar un plan de monitoreo sobre todo para especies que se encuentren en peligro de extinción o más vulnerables a ser cazadas en el 252 están las modificaciones al plan de manejo ambiental y las actividades de monitoreo seguimiento y control para los proyectos esto es cuando cuando las especies a medida que pasa el tiempo se encuentran más vulnerables o incluso sabe haber más tráfico de especies del objeto es que también hay que dar seguimiento un sistemático y permanente continuo periódico mediante reportes y este contenido no tiene que ser para nada alterado ya tiene que decir correctamente para según esto las autoridades sepan cómo actuar aquí es el de participación porque aquí involucra también a las comunidades en las zonas de los tipos de monitoreo en el artículo 254 estos van a depender de la actividad que se requiere y este es con el principio ambiental de prevención siguiente el otro que tenemos es el artículo 256 que es el análisis y evaluación de los datos de monitoreo es de que tienen que llevar registros como ya hemos venido anteriormente hablando y aquí también es el principio de precaución del plan de acción aquí son las acciones que van a ser implementadas por el sujeto de control para corregir los incumplimientos al plan de manejo ambiental el principio ambiental es también el de prevención y también de los informes ambientales de cumplimiento estas actividades van a ser regularizadas mediante un registro ambiental y asimismo controladas mediante los informes que se den reportando ya sea periódicamente o constantemente también tenemos el de la pedagogía comunitaria este es en las actividades de control y seguimiento ambiental aquí también es el principio ambiental es el de participación tres minutos tres minutos continuando lo que decía mi compañera se tiene el artículo 328 de las normativas técnicas especiales que dice de considerar lo necesario la autoridad ambiental expedirá normas técnicas ambientales de calidad que en este caso van a ser directamente para la protección del agua aire suelo y para la emisión del ruido sedimentos y vibraciones en el caso de las áreas naturales y protegidas debido a su fragilidad y exposición a contaminantes este tiene el principio ambiental de restauración en el libro 7 del régimen especial de Galápagos se encontraron los artículos 35 que nos menciona que el turismo de la provincia de Galápagos será manejado con un enfoque de integridad y complementaridad que se tendrá en cuenta principalmente a la protección de los ecosistemas es desde el principio ambiental de integralidad el artículo 11 dice que en caso de siniestro o accidente corresponde a la presentación y o armadores de la nave accidentada procederán a notificar inmediatamente al capital de puerto de sarco que en este caso que cuando haya un accidente se notificará directamente a la capitana del puerto este es del principio ambiental de restauración el artículo 12 nos menciona que las actividades turísticas en el sistema nacional de las redes protegidas priorizará el desarrollo del turismo nacional y como segundo punto es la protección de los ecosistemas pero el segundo punto es el primordial es del principio ambiental de acceso a la información el artículo 27 nos menciona que cada plan de manejo aprobado por la autoridad competente con la participación de todos los actores del sistema nacional de áreas protegidas este es el principio ambiental de participación en el artículo 29 que se da responsabilidad de los agentes de regulación y control de bioseguridad de Galápagos tomando en cuenta estos dos puntos que para emitir la autorización de ingreso de agentes de control cuando hay en casos una este sea necesario hacer un control biológico se tendrá que necesitar la solicitud de este director de la agencia de control y reguladores de bioseguridad para Galápagos y como segundo punto que es establecer conjuntamente con la dirección nacional del Galápagos y la fundición de Charles Darwin es el seguimiento a la liberación de agentes de control biológico de importado en este caso para que estos no se vuelvan una plaga y no afecten o perturben los ecosistemas es de principio ambiental de responsabilidad y como frase general tenemos que la política ambiental una lucha por la felicidad de todos los recursos naturales gracias muy bien cuantos minutos quiero decir Jimmy catorce minutos con treinta y siete segundos bueno muy bien lo ha acomodado ya bastante bien la exposición aunque hubiera sido más interesante haber puesto un titular para ver realmente cuáles eran los artículos en este caso del cuerpo legal analizado que más se relacionaba con los ocho principios ambientales y los del turno con ocho principios me parece bastante bien la exposición bastante bien muy bien presentada uno coma setenta y siete mi señora Valeria uno coma setenta y siete uno coma setenta y siete si me escucho Valeria ingeniero perfecto bien vamos entonces a terminar con estos compañeros y compañeros el grupo número cinco yo siempre digo no porque son el último grupo significa que tal vez les vamos a prestar menos atención ni menos importancia para mí absolutamente todos mis estudiantes son totalmente importantes así que vamos a escucharlos con esa norma elemental respeto y consideración a nuestros compañeros y compañeros del grupo número cinco por favor pongamos entonces en la pantalla la exposición para ir terminando entonces las exposiciones y la clase del día de hoy para que vayan disponiendo del tiempo necesario para poder trabajar en la ponencia del panel foro recuerden que ya solo nos quedan tres semanitas y tenemos que presentar esa ponencia que tiene que ser perfecta tiene que ser del más alto nivel académico porque justamente el panel foro va a ser de un nivel académico muy elevado en cambio ellos solo analizaron el libro cuarto de biodiversidad que está directamente relacionado con la parte ambiental con la parte de la conservación de la biodiversidad relacionado con los ocho principios ambientales así mismo en el orden establecido vamos a desarrollar la exposición vamos a empezar primero con el señor Vera Richard y terminamos con la señorita Ulloa Evelyn en ese orden por favor me voy a permitir dejar en el uso de la palabra al señor Vera Richard para que inicie su exposición Jimmy por favor corre tiempo Richard por favor tenga la bondad empezamos con la frase introductoria que dice yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo juntos podemos hacer grandes cosas de madre Teresa de Calcuta muy bien muy bien ya vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre los antecedentes del TUSMA el TUSMA es un texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente donde se reúnen todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales este texto reglamentario recopila y sistematiza la normativa secundaria en materia ambiental está organizada en nueve libras que tratan de diversos aspectos de la gestión ambiental siguiente por favor el libro 4 se refiere específicamente a lo que es la biodiversidad regula el grupo nacional de trabajo sobre la biodiversidad que se lo conoce como las siglas GNTB la investigación colectiva y exportación de flora y fauna terrestre tiene especial interés en las áreas naturales protegidas debido a que regula dos importantes mecanismos de participación social para su manejo este posee 182 artículos que se encuentran distribuidos en siete títulos principales siguiente por favor vamos a comenzar con los artículos que están relacionados con el principio de precaución en el título 2 del artículo 21 menciona que la importancia de especies tanto de flora como fauna se lo hará conforme al principio de precaución independientemente de lo que se ha introducido especies invasoras que amenazan ecosistemas hábitat o especies nativas el artículo 69 menciona que en todos los casos de solicitudes de introducción de especímenes de flora y fauna silvestre no nativas del país así como los procesos de manejo de los mismos aplicará el principio precautorio es decir cuando exista peligro de grave daño e irreversible la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para proteger la adopción de medidas eficaces dentro de lo que es el principio de acceso a la información en el título uno el artículo uno este es un grupo de composición abierta intersectorial interdisciplinaria y de carácter técnico este las funciones serán las siguientes este tiene que ser un espacio participativo tiene que proveer asesoramiento técnico a nivel formal e informal al estado en los temas relativos a las decisiones adoptadas por el convenio sobre la diversidad biológica dentro del título dos en el artículo cinco este este le compete al ministerio del ambiente en materia de investigación científica sobre vida silvestre las siguientes funciones la cual es promover políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida silvestre y definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre siguiente por favor ya esto relacionado al principio de la gestión ambiental este en el título uno en el artículo tres el gntb conformará los subgrupos que considere necesario está para dar viabilidad a su gestión de acuerdo a las prioridades establecidas con el respectivo plan de actividades y según los temas del convenio sobre la diversidad biológica con normas relacionadas al mismo y las acciones establecidas en la estrategia nacional de biodiversidad y el plan de acción correspondiente en el título sexto del artículo ciento sesenta y seis el comité de gestión constituyente al ente organizado se conforma para poder participar incorporarse en el ámbito de acción de cada área protegida del ecuador está estando integrado por los consejos provinciales los municipios las juntas parroquiales y todas las comunidades ancestrales y campesinas y en general por las entidades públicas o ya sea privadas las organizaciones sociales legalmente reconocidas por el ministerio del ambiente a continuación mi compañero seguimos por favor con el siguiente principio que es el principio contaminador paga tenemos el título dos que se proviene del artículo cincuenta y seis que nos dice excepcionalmente se permitirá lo que es la reintroducción para recuperar lo que es una población procediendo procediendo a que se aprobará cuando los análisis demográficos o también pueden ser genéticos sugieran la posibilidad de que estos puedan ser recuperables en la población de una especie y que también hayan sido severamente reducidas a su causa no naturales como otro título tenemos el título cuarto que este proviene del artículo ciento cuarenta y uno donde nos dice que en caso de fuga de los animales el propietario o el administrador del lugar este debe de comunicar lo que es el ministerio del ambiente o también a la unidad de protección ambiental de la policía esto hace para que las autoridades puedan colaborar para su captura también se dice que el pago de los daños ocasionados por los animales fugados correrán exclusivamente por cuenta de lo que es el circo o el dueño de dichos animales incluyendo también lo que es la respectiva atención médica a las personas que hayan tenido algún daño o lesión por los animales y también durante su captura siguiente por favor como siguiente principio tenemos el principio de reducción a la fuente donde este pertenece al título tres del artículo veinticuatro de donde nos dice que de conformidad a los artículos treinta y nueve y setenta y seis la ley forestal y la conservación de áreas naturales y también de vida silvestre corresponde a lo que es el ministerio del ambiente donde este autoriza lo que es la cacería de fauna silvestre y establece también lo que son las vedas de esta actividad y la protección de este recurso evitando lo que es su máxima extinción y también propendiendo lo que es su fomento y el desarrollo de las mismas en el título tres también encontramos otro artículo que es el artículo veintiséis donde se establece los siguientes tipos de cacería que es cacería subsistencia es aquella que se realiza los miembros de las comunidades campesinas o también indígenas para el consumo comunitario o también bajo manejo técnico que esto es muy importante para lo que es este que este de aquí siga subsistiendo y también sin fines de lucro siguiente por favor siguiente como otro principio tenemos el principio de responsabilidad integral que este de aquí pertenece al título cuarto del artículo ciento veinticinco que este da lo que son las guías naturalistas de las áreas protegidas en donde todas las personas naturales no dependen del estado y que tienen una responsabilidad de prestar servicios de conducción interpretación educación y también de conservación de todos los recursos naturales que este de aquí tenga y también de la educación de los visitantes que vayan también este al previo de la aprobación del curso de capacitación dictado por el ministerio del ambiente otro título también es el sexto que este pertenece al artículo ciento veintinueve en donde los coordinadores tendrán bajo su responsabilidad lo que es el manejo y también la custodia del libro de actas de las sesiones o reuniones de los comités de gestión en la cual se dice que deberán ser follados y numerados las actas serán firmadas por los miembros asistentes a las reuniones y una copia y una copia se entregará a lo que es el administrador de las áreas protegidas a ver qué pasó porque a ver sigan sigan ya lo cual estas serán entregadas a la gestión y también a los gobiernos locales como conducta de su consulta siguiente por favor buenas tardes a todos también tenemos lo que es el principio de uso a la mejor tecnología disponible que se continúa con el artículo 6 el título 6 perdón en el artículo 124 en el cual el ministerio del ambiente mediante lo que es la administración del área protegida promoverá lo que es el funcionamiento de comités de gestión a través de las necesidades y un análisis de estudios para cada caso o área que presenten y afecten determinando lo que es el requerimiento de la máxima participación con el fin de que de todas las partes con el fin de que asegurar lo que es la conservación y el manejo de cada área protegida en el sector geográfico en el que se encuentra en el título 6 tenemos el artículo 133 que el cual entra dentro de los objetivos de cada GAT en el cual crean una base de datos en el cual utilizando lo que son los SIG que son los sistemas internacionales sistemas de información geográfica con los cuales donde presentarán todo lo que son los resultados de los proyectos de ONG organizaciones no gubernamentales universidades y estaciones científicas en las cuales se están ejecutando estas estarán a disposición de lo que es tanto de la administración del área protegida o de cualquiera de los miembros del comité o participantes dentro de lo que son los comités de gestión y gobiernos locales como un documento de consulta para los mismos dentro de las conclusiones tenemos el TUSMA hace el cual es un libro hace aserción a lo que es todo lo que es la protección de los recursos naturales y en el mismo encontramos lo que son nueve libros en los cuales como es el que hablamos que es el cuarto libro el cual es referente a lo que es la biodiversidad en donde se posee artículos con diversas políticas de conservación biodiversidad y leyes de mando el libro cuarto posee leyes que permiten proteger a la biodiversidad tanto de flor y fauna los cuales nos permiten conocer de forma legal el manejo y la conservación de las mismas las actividades se mencionan como riesgos son los cuales comprometen introducciones de especies la exportación de tipo comercial el control de cacerí y vedas de especies faunísticas el sistema de control por parte de autoridades áreas protegidas entre otras como frase final tenemos la naturaleza es la libertad que podemos ver tocar y oler a ver se le fue alguien que le ayude para terminar con éxito la exposición alguien del grupo a ver algún compañero o compañera del grupo Evelyn terminemos la parte final de la frase que estaba muy bonita por favor Evelyn claro ingeniero la frase final es la naturaleza es la libertad que podemos ver tocar y oler seguimos muy bien cuántos minutos hicieron mi estimado Jimmy 10 minutos con 27 segundos muy bien les felicito muy bien la exposición es muy pertinente pero me quedan debiendo la exposición magistral la exposición magistral debe haber simetría entre el texto y las figuras las figuras muy pequeñitas y siempre se aconseja o poner en la parte derecha o la parte izquierda o ir combinando pero en esa parte faltó un poquito sin embargo les felicito han hecho un muy buen trabajo muy buen trabajo y entonces llegan a 1,76 mi estimada Valeria Valeria 1,76 está por acá Valeria 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 por favor tenga la bondad de informarnos cómo queda el ranking de las exposiciones por favor quitemos ya la presentación del grupo número 5 para ir terminando la clase del día de hoy por favor vamos a escucharle entonces a nuestra compañera Valeria por favor Valeria el grupo 1 tiene 1.76 el grupo 2 1.75 grupo 3 1.77 grupo 4 1.77 y grupo 5 1.76 muy bien muy bien les felicito a todos han hecho un gran trabajo han hecho un gran esfuerzo a mí siempre me gusta reconocer y ponderar el esfuerzo que hacen los estudiantes ustedes tienen más actividades que cumplir y definitivamente pues yo creo que el esfuerzo que siempre se hace siempre es necesario reconocerlo mi especial felicitación a los dos grupos que están punteando tanto al que tiene 1.77 como también a todos los que tienen 1.76 y los aliento a que coronemos con broche de oro la última exposición que nos falta de la ponencia así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes bien entonces de esta manera pues estamos llegando al final de la clase del día de hoy quiero realmente aprovechar de este espacio para agradecerle a ustedes por el privilegio de darme de trabajar yo siempre digo que soy muy afortunado de tener estudiantes talentosos como ustedes que están hábitos de poder aprender realmente están en la capacidad ahorita de poder aprender para poderse preparar de mejor manera para la vida profesional una vez más los convoco les hago un llamado a que no desaprovechemos el tiempo aprovechemos realmente al máximo la capacidad el talento el conocimiento que tienen los docentes para que ustedes puedan empoderarse del conocimiento pero de la forma más sencilla la forma más humilde realmente recuerde que decíamos de ser humilde no significa ser una persona triste una persona amarga una persona realmente que tiene problemas ser humilde significa ser la misma persona tanto en épocas de grandeza como en épocas de pobreza y con el nivel más bajo más absolutamente si es posible ser o mejor siempre hay que tratar de hacer que dice trata de confundirlos con tu silencio pero sorpréndelos con tus acciones y lógicamente tratando de manejar el perfil más bajo que podemos tener los seres humanos yo prácticamente a ustedes ya los veo en el octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal y a medida que uno va subiendo un peldaño en la formación académica se va incrementando la autoestima es bonito realmente uno va a ir avanzando en la formación académica pero así también se van incrementando las responsabilidades así que cada cual tiene que hacer un mea culpa cada cual realmente tiene que hacer una concienciación para seguir aprendiendo y seguir creciendo académicamente yo les agradezco infinitamente por permitirme trabajar en ustedes mi mamá siempre me dice nunca te olvides de agradecer a tus estudiantes que gracias a tus estudiantes pues tienes trabajito entonces por lo tanto no se olviden además lo que siempre estamos hablando que generalmente dicen que lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno fíjense justamente todo es circunstancial llega sucede y pasa y lo que no se nomencla no existe las palabras no pronunciadas son caricias no entregadas y justamente de la mano en nuestra familia que yo diría que la familia es la bendición más grande que podemos tener los seres humanos porque justamente son las personas que están ahí cerca de nosotros para apoyarnos para empujarnos más cuando los necesitamos en épocas malas en épocas de pobreza en épocas a veces que tenemos crisis entonces están ahí para apoyar los amigos también nos son un verdadero tesoro el amor es un privilegio siempre digo que posiblemente el amor está en crisis porque le faltan los dos ingredientes fundamentales que la ternura y la dulzura que últimamente hemos perdido y es la razón por la cual posiblemente la sociedad está por ese desbanque realmente está conduciendo a tanta violencia pero sobre todo la vida es un presente y decíamos que un presente es un regalo que se renueva cada día solo el hecho de respirar de hablar de caminar de pensar de amar de sufrir es de fundamental importancia así que les deseo que tengan un resto de semana no ordinario sino extraordinario tanto en el plano personal en el plano familiar y en el plano académico y si Dios lo permite pues nos vemos en la próxima clase ya de carácter presencial para ir prácticamente ya terminando con la planificación académica de la asignatura no se olviden por favor que trabajar en las ponencias las ponencias tienen que ser extraordinarias así que si Dios lo permite nos vemos en la próxima clase que les vaya extraordinariamente bien hasta luego que estén muy bien hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero muchas gracias